Bueno, Angie Labrador, colombiana, bienvenida aquí a Salto, un gusto tenerte en nuestra ciudad. Muchas gracias, estoy muy contenta, esta ciudad es hermosa y gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cuántos años tenés, Angie? 22. 22. ¿No viniste a jugar este torneo a la Argentina únicamente? No. O sea, estás por otro tema, creo. Sí, estoy haciendo un intercambio académico en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe. Pero me encanta el ajedrez, entonces aproveché a venir en este torneo porque me parece que es muy importante y ahí aprovecho a subir el elo. Ah, perfecto. ¿Y qué estás estudiando? ¿Cuál es el intercambio? ¿Cuál es tu carrera? Derecho, estoy haciendo materia de Derecho Internacional. ¿En dónde vivís, en Cali? ¿En Cali, en Colombia? Vivo en Bogotá, en la capital. Ah, en la capital. Bueno, ¿y cómo lo ves este torneo hasta ahora? ¿Cuántas partidas has jugado? Uy, está re fuerte. Bueno, he perdido y he ganado, la verdad. Estoy apenas empezando, pero estoy muy emocionada. Bueno, me alegro mucho, Angie. Labrador tu apellido. Que la pases muy bien, tan lejos de tu tierra. Para nosotros es un orgullo recibirte acá y, como te decíamos, ¿no? La coincidencia de que justamente en este club hay un arquero de fútbol que también es cotterráneo tuyo, colombiano. Sí, sí. Muy contenta y les invito a que sigan viniendo a este torneo porque vale la pena. Bárbaro. Gracias, Angie. Anda a jugar y buena suerte. Gracias. Hasta luego. Y que te vaya muy bien en los estudios. Sí, gracias. Vale. Muchas gracias.